Hoy desde Sadeco, desde nuestra empresa pública, hemos presentado la campaña En vacaciones no abandones. Esta campaña viene fundamentalmente de todo el trabajo que se viene realizando desde nuestra empresa pública y desde el SECA para explicar a la ciudadanía lo importante y de las responsabilidades que conlleva cuando se adopta a un animal. Hemos tenido 950 abandonos en los seis primeros meses del año y solo hemos tenido 450 adopciones. Por lo tanto, es muy importante cuando se adopta a un animal saber las diferentes responsabilidades que ello conlleva. Siempre cuando se abandona a un animal se ponen las mismas excusas. El cambio de domicilio, la falta de tiempo y para todo, para cualquier caso siempre hay alternativas en nuestra ciudad. Desde nuestra empresa pública a diferentes espacios que hay para poder dejar los animales y la adopción y el trabajo que realizan las diferentes protectoras. Por lo tanto, os animamos a que no se abandone y os animamos a que seamos muy responsables a la hora de adoptar un animal.